Hola amigos, en el vídeo de hoy hablaremos de Duke, la locomotora perdida y posibles datos interesantes sobre este curioso personaje. Comencemos. Es posible que Duke, sea sólo un personaje ficticio en la serie de televisión, ya que éste sólo protagonizó 4 episodios de la temporada 4. De los cuales 4 donde Duke es protagonista, 3 son narrados por Thomas. En uno de ellos, éste es la única locomotora de vía estándar, tal vez para dar a entender que él es el narrador, por lo que es posible que sea sólo una historia ficticia. Thomas, sabiendo la leyenda de Duke y su misteriosa localización, se basó en estos hechos, junto a su experiencia durante su labor en Sodor para idear una nueva historia. Ya que a Duke durante sus apariciones le suceden cosas similares, como accidentes, situaciones en los depósitos, quedarse sin agua, probar ser realmente útil, etcétera. En la historia también se relata sobre Stuart y Falcón, éstos simplemente pueden ser personajes ficticios representados por Peter Sam y Sir Handel. O una explicación de lo que pudo ser el origen de estas locomotoras, antes de formar parte del ferrocarril de Scarlett. Cabe destacar que la historia que cuenta Thomas, se basa en el cuento que le había relatado su maquinista. Mi maquinista me contó un cuento, dijo Thomas. Si recordamos, en el episodio Los fantasmas de Percy, la leyenda de la locomotora fantasma fue una historia de su maquinista, y resultó ser ficticia. Este puede ser un caso similar, ya que la leyenda de Duke es muy conocida en Sodor. En mi opinión, Duke no es real ya que sólo hizo aparición en historias ficticias, sin contar cameos, ya que éstos sólo sirven para llenar espacios vacíos y darle más vida a la escena. Lo más curioso es que Peter Sam y Sir Handel jamás mencionan a Duke, esto da posibilidad a que jamás lo hayan conocido, en la historia sí porque Thomas los personificó como Stuart y Falcón. Para mí, la respuesta a todo esto está en el episodio El descubrimiento de Toby. Este trata de como Toby, Sir Topán Hack y sus nietos van en busca de una aventura, siguiendo un mapa para encontrar un viejo castillo, donde también encuentran una mina abandonada de un ferrocarril cerrado y ahí el personaje clave Bertram. Yo creo que Bertram en realidad es Duke por lo siguiente. Ambos comparten una misma base y color similar. Tienen apodos similares. Duke, fue apodado por el nombre del duque de Sodor y es ampliamente respetado y considerado como un héroe entre todas las locomotoras. Bertram, fue apodado como el viejo guerrero por el personal del ferrocarril debido a su valentía. Trabajaron en lugares similares, como minas, canteras y colinas. Sin embargo, Bertram para mí sí es real ya que éste hace aparición fuera de una historia ficticia y parece suceder en la actualidad del episodio. La mina donde encuentran a Bertram pudo ser parte del ferrocarril donde trabajaba Duke, en el episodio dicen que ahí trabajaban pequeñas locomotoras y que cerró tal y como pasó en la historia de Thomas. Hace mucho tiempo en esa mina, trabajaban pequeñas locomotoras y sus vías aún están en el mismo lugar. Tal vez lo que cuenta Thomas en Gran Puff y la Bella Duemiente es lo que le sucedió a Bertram en el ferrocarril antes de que éste cerrara. Por lo que puede ser que Duke nunca fuese encontrado, al menos, tal como lo muestran en la Bella Duemiente, ya que, a petición de las demás locomotoras, la historia debía tener un final feliz. Por lo tanto, éste pudo haber sido descubierto muchos años después de lo sucedido en Gran Puff por gente de algún pueblo cercano y se lo mantuvo, pero no en condiciones de andar, sino más bien para mantenerlo cálido, limpio y dándole una nueva capa de pintura. Esto hace posible que la leyenda del viejo guerrero sea sobre Duke, convirtiendo a Bertram en una especie de alter ego. Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Quería agradecerles a todos por suscribirse y ayudarme con todo lo que ha pasado, espero que juntos podamos convertir este canal en lo que fue el canal original, un saludo y hasta la próxima.